que tal colegas en esta ocasión en esta en este vídeo que quiero empezar a hacer una en esta sección de vídeos para que cuando yo me equivoque este subir esa esa reparación con el error para que vean que este a todos nos pasa que a veces nos equivocamos entonces en este vídeo este este iphone se me quedó en el logo entonces este vamos a ver si le damos solución y darle unos consejos este para que si les llega a pasar esto este tomen precauciones entonces comencemos entonces en este vídeo este tenía el wifi en gris este al momento este estuvo muy raro el caso porque el equipo este le pusimos el wifi lo prendimos prendió normalmente entonces este como vi que el equipo prendió normalmente este lo iba a poner en dfu para desbloquear el wifi entonces ya lo monté en el housing probé aquí afuera con los cables de light power prendió este lo metimos en el housing volvió a prender normalmente y lo puse este en el modo dfu para desbloquearlo este en la computadora este usando este la w la wl ya que lo metí en este el modo purple este y desbloqueamos el wifi entonces al momento que desbloqueamos el wifi este cuando lo prendí este de repente este se como que se reinicio y de ahí se empezó a quedar en el logo pero antes de eso como que en la fuente cuando tenía conectado este con la fuente hizo un consumo y medio raro como que algo entró en corto y de repente se reinicio y de ahí ya se quedó en el logo y yo pensé que algo se había atrapeado en el software este porque este estuvo muy raro entonces puede que se haya contrapeado algo en el software entonces bajamos este light prompt porque como está aquí a un lado del wifi este si se desolda se te queda en el logo entonces pensé que se había desoldado entonces este le removimos pero cuando la estaba removiendo la resina para para quitarla se me raspó por una orilla entonces este el equipo por eso estaba en el logo porque la línea de 1.8 estaba en corto la línea que alimenta la epron entonces quitamos la epron este se fue el corto entonces checamos que la epron estaba en corto y pues nos toca cambiarla pues aquí ya tengo para cambiarla entonces un consejo este antes de que cuando vayas a esta reparación sería por ejemplo usar una herramienta como ésta esta nos va a ser un respaldo de la epron esto es ahí hay otras similares como la icopy este y otras más andan varias marcas este yo tengo esta hay otros que tienen la icopy para hacer ese tipo de trabajos entonces ya cuando tengamos este eso sería como que nomás quitar la resina este hacer los jumper en estas resistencias para sacar la información sacarle un respaldo antes de empezar con la reparación por si al cliente le importa la información este poderlo recuperar a mí no ya tenía ya he hecho más de 80 equipos y nunca me había pasado esto este he visto que otros colegas también les ha pasado el mismo error que cuando hacen esto se les desolde se les queda en el logo o la raspan cuando están limpiando la resina entonces si es importante la información para el cliente sería este una de dos o usan esa herramienta o le dicen al cliente que hay riesgo porque ahí está esa epron si ustedes la raspan como me pasó a mí ya el equipo se va a caer en logo la única solución es cambiar la epron pero al momento de cambiar la epron que es lo que pasa que el equipo este hay que restaurarlo o sea va a entrar en recovery y se va a aparecer la información entonces aquí este vamos a poner en la epron que ya la tengo lista volver a poner wifi y checar si este restaurarlo y ahí ver que ya prenda el equipo perfectamente y que el wifi esté funcionando este ya que detecte las redes y aquí terminaría el vídeo entonces eso ya lo vamos a poner en cámara rápida solamente quería comentarles esto por si les pasa esto esto es normal a veces uno este por más que uno lo haga con cuidado este siempre hay ese pequeño riesgo de que se pueda raspar o dañar entonces este ese sería el consejo para que no les pague entonces este tipo de vídeos para que miren este que es posible este que todos nos equivocamos este para que este vídeo lo vean los nuevos y vean que si les pasa tiene solución solamente que se va a poner en corto y así si de repente en otro en otra reparación tengo algún error voy a estar subiendo el vídeo este solucionando el error para que vean que lo importante no es no no es no es que nos equivoquemos sino que darle solución a nuestro a nuestro error entonces comencemos vamos a poner acá más rápida para que esto se vaya de bulón esta es la prueba como pueden ver de aquí se raspo un poquito bueno no se alcanza a ver en el vídeo pero de aquí se raspo un poquito en esta orilla esta pequeña raspada que ven ustedes que este al quitar resina pues se raspo un poquito y con esa pequeña raspada este fue suficiente para que el equipo este ya no funcione entonces aquí ya tenemos nuestra donante pues esta es la que vamos a poner que está tan enterita y pues ya este la información se va a perder entonces vámonos a seguirle y ¡Gracias! 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 Y aquí ya este hizo la restauración vamos a checar acá vamos a ver que aquí tenemos las redes ¡Gracias! 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 Y aquí lo vemos dando la solución aquí al equipo y vamos a checar aquí que el interno este jalando y vamos a ver que ahí está cargando la linterna ahí está entonces es como le hemos dado solución a este error que nosotros este por error causamos aquí vamos a ver este vamos a cambiar aquí vamos a apagarlo ya lo vieron que ya está el wifi funcional y vamos a comprobar que este sea el mismo que reparamos vamos a ver como ve este de este lado miren como es el mismo que reparamos le cambiamos este le cambiamos este el wifi vieron que le pegamos el wifi y trae la misma pero aunque le cambiamos este y pues la rota pues ya la tire esta por acá no acá tenemos este la rota que fue esta la que se nos rompió ahí está cuando esta la original que le cambiamos le cambiamos este porque esta fue la que se nos astillo un poco se raspo un poquito por abajo cuando la estamos raspando este probablemente de aquí está raspando es cuando yo la raspe con cuidadito como quiera se raspo poquito pero este como quiera el equipo prendió dos veces hasta que como que de repente entró solo en logo y ahí ya se quedó en el logo entonces ya cuando lo quitamos este pues este este ya estaba tocado de esa parte donde le dimos un poquito de este que se raspo tantito con eso este fue suficiente para para que el equipo quedara aquí entonces acá podemos ver que tampoco hay que hacer que le cambiamos el wifi entonces aquí ya quedó este totalmente funcional este lo único que que es que pues me siento un poco mal es porque se perdieron los datos pero pues este yo este intenté rescatar la información pero pues lamentablemente no me leyó la e-prom este así que tocó cambiarla entonces todo esto le ha pasado a varios colegas este por eso ustedes háganlo con más cuidado para que así no les pase este eso y este puedan darle este si pues para que este tengan más cuidado entonces si te gustó el video este dale like suscríbete al canal activa la campanita para que cuando subo videos como este te notifique este así voy a estar haciendo esta sección cuando yo comete un error este vamos a hacer este la reparación y ese es el punto de este video mostrarles que este pues todo el mundo se equivoca aunque aunque uno ya tenga más experiencia como quiera pasar este tipo de accidentes y como dicen por ahí el mejor cazador se le va la liebre entonces este entonces cuídense nos vemos en el próximo video este hasta la vista bye bye